Ministro, hay un sector empresarial que está, vamos a decir, como cuestionando el accional del gobierno con respecto al tema del déficit fiscal y que ellos venían advirtiendo de que se iba a producir esta situación. ¿Cuál es la respuesta que le puede dar esta gente, Ministro? Desde el comienzo del año nosotros también veníamos discutiendo con el sector privado, tuvimos varias reuniones ya al finalizar el primer trimestre, finales de marzo, desde el Ministerio de Hacienda, desde el equipo económico, con los diferentes gremios empresariales y éramos conscientes de la situación que se venía, una desaceleración en la región, una desaceleración muy importante y lo que hemos visto en los últimos meses es que ese impacto está siendo cada vez mayor, lo está sufriendo principalmente el país donde hoy estamos, que es Brasil, están revisando a la baja nuevamente sus proyecciones, estamos en un ambiente, un escenario internacional cada vez más convulsionado que ningún analista estaba anticipando, ni los locales ni los internacionales a comienzos de año. Seguiremos hablando del Ministerio de Hacienda, lo que hemos planteado ya desde la semana pasada y habíamos advertido, tuvimos una reunión, el equipo económico la semana pasada donde estábamos advirtiendo el impacto que eso estaba teniendo a nivel local y nuevamente vamos a traspasar esta información, compartir con el sector privado, con formadores de opinión, la próxima semana en varias reuniones que ya estamos programando. ¿Cuáles son las herramientas que tiene Paraguay o desde el gobierno que tiene? Y hay básicamente dos áreas de política. Una es la política monetaria que la viene implementando el Banco Central, que nadie vino a pedirle, el Banco Central ya lo viene haciendo de manera proactiva, ha venido reduciendo la tasa de interés dado que la inflación está totalmente controlada y la otra es en el campo de la política fiscal y ahí tenemos que entender que tenemos un marco que establece un marco legal que establece el manejo de la política fiscal, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es una herramienta muy importante que le da sostenibilidad al manejo fiscal de largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros hemos mencionado? El impacto de la situación internacional ha tenido y la baja del precio de los commodities ha tenido una repercusión en niveles de recaudación menores a lo que se hayan anticipado, no solamente por el Ministerio Nacional, sino también lo que fue plasmado finalmente y aprobado en el presupuesto por parte del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Nosotros hoy tenemos que tomar previsiones hacia el segundo semestre, encarando el segundo semestre del año y tomar la decisión. O mantenemos nivel de gasto, que es lo que está establecido, o hacemos una reducción de gastos. Elevar el techo del déficit de 1,5% hasta un máximo de 3% no implica tener que endeudarse más, implica gastar lo que ya estaba autorizado, dado que ha habido un desempeño de los ingresos menos optimista de lo que se había proyectado a comienzos de año. Entonces, seguiremos mostrando esto, seguiremos compartiendo, pero lo que quiero dejar en claro es que, a diferencia de lo que se quiere instalar en otros medios, el gobierno ha tomado, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el equipo económico, ha tomado una política proactiva, ha puesto esto sobre la mesa, estos elementos, y obviamente debemos discutirlo. Activosamente, muchas de las opiniones se hacen sin mucha rigurosidad y muchas veces desde el desconocimiento de qué es lo que se está planteando. Así que tenemos que hacer un mejor trabajo, tenemos que hacer un mayor trabajo en comunicar, en explicar, y finalmente en lo que creemos que son beneficios para la población. ¡Gracias!